¿Qué es el deslizamiento de Salado Blanco? Agradecer el apoyo incondicional que ha tenido el municipio de Oporapa, el municipio de Elías, la Secretaría de Vías e Infraestructura del municipio de Picarito con su alcalde Edgar Muñoz y el secretario de Vías Cristian Piso y por supuesto el municipio de Salado Blanco adelantando la atención para que la movilidad en este tramo hasta Huacacayo desde Salado Blanco y Oporapa esté en óptimas condiciones. Agradecemos el apoyo de todos y recomendamos a las personas en lo posible no transitar por este corredor debido a la caída permanente de piedras y lodos sobre la vía.